Bienvenido Data Clouder. Hoy vamos a crear un contenedor de una aplicación Python con Docker. Todo desde cero. Este ejemplo aplica para todos los frameworks. Pon mucha atención para que lo adaptes a tus necesidades. Luego te voy a enseñar una de las mejores prácticas para contener aplicaciones más robustas llamada Multi-Stage Builds. Vamos allá. Ok, entonces hoy vamos a crear una aplicación con Python utilizando el framework Flask, que es uno de los frameworks más populares para desarrollo web. Pero este método aplica para Django o para FastAPI o para cualquier proyecto de Python que tengan. Va a ser muy similar, si acaso unas pequeñas adaptaciones, pero en general aquí está el proceso completo. Si aún no sabes qué es Docker, si no tienes nociones, si no sabes los comandos básicos, te invito a ver este tutorial. Aquí arriba te lo dejo. Velo por favor, porque si no te vas a confundir un poco. Aquí está todo bien explicado. Como se darán cuenta, tengo Visual Code. Aquí básicamente tengo abierta una carpeta que aquí vamos a iniciar a meter nuestro código y pues vamos a utilizar mucho la terminal. Espero que ya sepan cómo abrirla. Entonces en mi caso es Ctrl-N y ya. Aquí tenemos la terminal de Windows que vamos a estar utilizando mucho. O puede ser cualquiera Linux, no importa el sistema operativo con Docker. Entonces vamos a crear el archivo Dockerfile que es esencial para iniciar. Luego vamos a crear este otro que se llama requirements.txt en el cual van a estar las dependencias de nuestro programa Python y luego el main.py que aquí va a estar nuestro código final. Estos dos pueden tomar otro nombre pero este es el estándar así que hay que respetarlo. Entonces aquí yo estoy en el repositorio de pyp.org. Aquí básicamente están las dependencias. Aquí nos dice cómo las instalamos pip install flask y lo que yo voy a hacer es ya sé que flask la necesito y que esta es la última versión. Me copio la versión actual y la voy a pegar en el código. Aquí en requirements la pego y lo que voy a hacer es igual, igual. Así básicamente es como le decimos a Python cuáles son las dependencias que necesita un proyecto. Luego regreso aquí porque aquí está el ejemplo de la aplicación flask más simple del mundo que lo que queremos es demostrarlo con un ejemplo. Así que lo copiamos y lo vamos a copiar aquí en main.py y aquí guardamos y ya tenemos nuestra aplicación con flask la más sencilla que es un servicio web que nada más regresa hola mundo y para que funcione realmente nos falta otra línea que se llama app.run sí y esto inicia el servidor entonces para probarlo por ejemplo yo ya tengo instalado flask pero ustedes como no van a hacer lo siguiente pit install-r requirements.txt que esta es la instrucción que le dice a Python que instale más bien a pit que es el instalador de Python de dependencias que instale lo que está en este archivo y cuando lo ejecuten van a tener instalado flask en su local. Después de esto ya podemos proceder a hacer Python y el nombre del archivo que quieren ejecutar y como ejecuta pues esta aplicación que ya trae su servidor web pues ya básicamente pueden ir al localhost 5000 que en este caso se ve así hola mundo ya está funcionando entonces pueden copiarlo o pueden buscar en la descripción del vídeo ahí voy a dejar el enlace a github para el código lo que vamos a hacer ahora es pasarlo un parámetro adicional que va a ser el host porque lo va a necesitar docker que va a ser el host 0.0.0.0 que esto es básicamente el puerto default que para el caso también es localhost pero es importante ponerlo y pues ya tengo una aplicación sencilla pero ahí está y lo que quiero es meterla a un contenedor docker sale cómo vamos a hacer esto pues ya sabemos cómo funciona docker primero tenemos que poner una imagen base que en este caso va a ser la de python no y vamos a buscar una de las tantas versiones como sabemos actualmente python va por la versión 3.10 creo lo cual pues a lo mejor siempre irse a lo último de lo último no está bien porque hay cosas inestables hay cosas que a lo mejor no no sabes cómo funcionan las cosas nuevas entonces si vas investigando día con día sí pero si no la versión 3.8 por ahora es de las más estables también muy conocida y vamos a ver qué versiones existen 3.8.5 por ejemplo control espacio para autocompletar para que me busque alguna y yo en el vídeo de docker les dije que es la en buster es una de las mejores les voy a decir por qué después por ahora vamos a utilizar alpine que es la más chiquitita porque si se dan cuenta tengo una aplicación muy pequeñita nada más tengo una dependencia entonces no necesito gran cosa no necesito que tenga instalado por ejemplo sé que a veces se necesita en python para compilar algunas dependencias no entonces me va a servir muy bien lo siguiente entonces es hacer un copy y aquí ya me auto completa esto está bueno y lo que voy a hacer es voy a copiar la fuente que sea aquí todo todo lo que tengo en mi raíz estos tres archivos realmente los voy a copiar al contenedor y voy a utilizar esta imagen está este directorio no que es un user source app esto es como más una convención porque lo puedes copiar en cualquier lado realmente puedes hacer lo que quieras no pero puedes para tener un poco de orden vamos a seleccionar carpetas que pues la mayoría de las personas ya utilizan porque los conocen bien porque creen que en linux deberían estar organizados de esta forma entonces esta siguiente instrucción es para decirle cuál va a ser mi carpeta default cuando yo entre al contenedor cuando la aplicación en sí entre al contenedor para que esté posicionada desde siempre en ese en este lugar en este directorio que pues va a ser la misma app ahí está siguiente instrucción ya nos quedaría correr el comando que instala las dependencias ya saben cuál fue el mismo que utilizamos al inicio pip install y luego otro más que va a ser para ya ejecutar la aplicación dentro del servidor cuál es la instrucción que va a correr y para esto vamos a usar entry point y lo que vamos a hacer es ponerle la instrucción final que para el caso es python main punto pay saben igual que como lo hicimos aquí en nuestro local python main punto pay es la misma instrucción sólo que adentro del contenedor en el sistema operativo que va a descargar ahí lo va a ejecutar y aclaración importante este método funciona bien sin embargo tenemos la opción de instalar un servidor de aplicaciones web de python como unicorn ya que nos permite configurar cuántos hilos va a tener cuántos cpus puede usar cuánto tiempo puede esperar antes de que una petición http mande error para utilizarlo se tendría que agregar a las dependencias lo cual no lo hago porque va a agregar peso al contenedor y este es uno sencillo y para utilizarlo simplemente cambiamos esta última instrucción para que utilice unicorn te muestro un ejemplo en pantalla es opcional sigamos y entonces lo que voy a hacer es parar esta ejecución y voy a compilar la imagen ya lo voy a hacer un contenedor docker build en usted para darle una etiqueta le voy a llamar app flask este es el nombre y luego utilizando los archivos que se encuentran aquí donde estoy posicionado en este folder python docker así le llame yo ustedes van a tener su propio folder aquí va a tardar un ratito sobre todo porque va a tener que descargarse esta imagen desde docker hub y bueno esa descarga va a tardar un segundo entonces lo voy a adelantar entonces ya acabó tampoco fue tanto miren si yo le doy el comando docker image que es lo que hice hace un segundo ya podemos ver cómo están las imágenes que actualmente tengo una fue la que descargamos esta la de python la versión 3.85 y que pesa 42 megas y otra fue la que compiló la que empaquetó utilizando como fuente la imagen que descargamos o sea esta fue esta es nuestra imagen que creamos y son 42 megas y 52 o sea básicamente 10 megas pesa nuestra aplicación luego pues vamos a ejecutar el contenedor a ver cómo quedó docker round menos it para entrar directo a la consola que veamos los registros menos p para decirle que mapee el puerto 5000 de interno al puerto 5000 externo es decir de mi computadora y quiero que ejecuta la imagen que se llama app flask ya está ya si se dan cuenta esto está corriendo pero ya internamente son aquí tengo digamos estoy atado a los logs del contenedor interno entonces si yo me voy al navegador y pongo localhost 5000 es ya ya está funcionando y es el servidor del contenedor perfecto ahora vamos a ver los detalles técnicos porque aquí lo importante si es hacerlo pero es más importante la experiencia que yo les puedo dar porque esto fue muy sencillo es una aplicación que hicimos desde cero en unos segundos pero lo importante es si yo tengo una aplicación más robusta cómo es que funciona cómo le puedo hacer no y si lo que pasa con las aplicaciones python es que en general son más pesadas que otras como java como go y eso es por el tipo de lenguaje que es interpretado y que sus dependencias están directamente en código en código literal ahí está escrito todas las dependencias en ese código y lo que voy a hacer entonces es crear un ambiente virtual para mostrarles qué es lo que pesa del proyecto que esto lo hacemos con python 3 tiene este parámetro que es para sacar una función de un módulo adicional que este módulo se llama virtual environment y lo que hace es que tú vas a crear un ambiente virtual esto es lo más común incluso para desarrollar trabajar con ambientes virtuales y si se dan cuenta aquí ya me hizo esta carpetita que tengo pues tres más incluyendo scripts y libs cuando yo utilizo cuando creo un ambiente virtual lo que estoy diciendo es que voy a necesitar que las librerías se guarden aquí para aislarlas porque cuando yo le di pip install se instalaron en mi sistema operativo pero usualmente no las voy a necesitar allí y lo que voy a hacer es activarlo y para activarlo va a ser algo así como amp scripts porque voy a entrar a la carpeta de scripts y luego activate y aquí vamos a ver que ya está la consola cambia dice amp entonces ya estoy dentro del ambiente virtual y lo que voy a hacer es instalar las dependencias con el mismo comando ok ya se instalaron ya vamos a ver que si incluso si yo vengo aquí a ver las librerías ya tengo todas estas porque por default solo tengo pip y creo que estas setup tools pero pues flas me vino con jinja me vino con click y me vino con otros dependencias o sea no viene sola casi nunca entonces a medida que nosotros vamos agregando más dependencias por ejemplo si metemos pandas y cosas de machine learning por ejemplo esto se complica y aquí y empieza a ser grande muy va a tener unas bibliotecas muy grandes si yo veo cuánto pesa por ejemplo vamos a ver propiedades aquí está 16 megas el tamaño en disco de todo lo que es el ambiente sale y por qué les digo esto porque a medida que su aplicación crezca este no va a ser el mejor método para meter la aplicación al contenedor sino más bien algo que se llama multi stage builds que es como construcción en múltiples etapas no es obligatorio y yo creo que ustedes mismos van a investigar más sobre el tema cuando tengan este tipo de problemas cuando ya vean que su contenedor rebasa el giga por ejemplo y entonces se van a acordar de esto que es lo voy a dejar aquí en el ritmo entonces vamos a ver cómo sería con el multi stage builds salen aquí se los voy a copiar vamos a hacer esto lo cerramos porque ustedes saben que siempre existe una manera de hacer las cosas y otra forma eficiente que en este caso es este método se los voy a explicar pueden incluso copiarlo este les va a servir pero sobre todo les va a funcionar cuando ya empiecen a tener proyectos grandes les digo va a ser casi imposible tener un proyecto que pesaba a un giga hacerlo por ejemplo 100 megas no en python al menos pero si podrían reducirle la mitad con que pese unos 500 y lo queremos liviano para que se despliegue en segundos para que el usuario no sienta cuando hay un cambio de versión por ejemplo o cuando está escalando fun esto por atrás se descarga la imagen se despliega y se pone en producción y ya y además ahí hay un costo de redes también que mientras más grande pues por cada megabyte al menos los proveedores de nube te empiezan a cobrar cuando tienes una gran transferencia de kilobytes y bueno ya yendo al grano lo que va a pasar es que vamos a tener dos contenedores uno le vamos a llamar el que compila así este va a ser casi la misma instrucción pero le damos un alias y el otro le vamos a llamar ya el que construye sale entonces el que compila nos va a servir básicamente para instalar las dependencias que tenga este archivo esta cara este folder de ambiente y todas las bibliotecas que necesita su programa y esto se hace con esta línea primero utilizó una versión en este caso slim buster y esta es la en buster se las recomiendo cuando ya empiezan a con cosas de machine learning especialmente si utilizan un país ahí va a ser un problema que por ejemplo corra en alpine entonces si es más pesada pero de otra manera tendrían que saber demasiado sobre sistemas operativos para saber cómo instalar el compilador y todas las dependencias que necesitaría alpine para que compile entonces luego se crea este ambiente virtual con python como lo hicimos también hace un momento y hacemos y sobre escribimos la variable path en linux esta es muy importante porque básicamente sabe dónde existe cada comando buscando en este path y si tenemos varios lo que estamos haciendo es sobre escribirlo para que el lugar donde metimos las el ambiente virtual tenga prioridad y los comandos esto quiere decir que cuando ejecutemos pip no va a ser el pip del sistema operativo sino va a ser el pip de la carpeta del ambiente virtual este por ejemplo copiamos luego el archivo requirements para que cuando le hagamos el pip install pues ya instale los requerimientos de nuestra aplicación y lo siguiente ya es bueno ya que en una compilado se supone que ya tengo las dependencias en este folder lo voy a pasar al otro porque pues en este proceso se quedan cosas que uno no espera cosas que se quedan en caché y que solo ensucian el contenedor bueno y entonces ya en la otra imagen lo que vamos a hacer es que de la primera le vamos a copiar con copy lo que teníamos en el folder al nuevo folder de este segundo contenedor y ahí si ya copiamos nuestra aplicación ponemos que el directorio default va a ser ese también sobre escribimos el ambiente path y ya en este segundo ya podría correrse la aplicación esto es más o menos similar en con otros lenguajes no pero si depende mucho este en particular con python es un poco más difícil de entenderlo pero bueno ustedes pueden googlear pueden buscar por más información de por qué particularmente este método funciona y listo lo siguiente aquí ya sería tal vez que sigue después del contenedor que es o lo subo a kubernetes o lo subo con knative que es la versión serverless de kubernetes y los vamos a ver en próximos vídeos nos vemos oye espera de ir a clauder ya te suscribiste aquí vas a aprender de verdad por ejemplo con este vídeo deja un comentario y comparte también estate atento a mis redes publico material interesante